En todas las naciones, porque es que en cada maratónica estamos viendo que esto va de gloria en gloria, de poder en poder, de fe en fe y oyendo los testimonios como los que se comparten en cada maratónica. Y en esta maratónica hemos oído testimonios impresionantes y los que se van a oír todavía porque Dios está haciendo cosas extraordinarias, la salvación de almas, la liberación, la restauración de vidas. Este es el tiempo que Dios está manifestando su amor y su protección por los suyos. Y yo he venido a hablarte de eso en este momento. El Señor me ha estado inquietando en mi espíritu que hay cantidad de vidas, de gente, de mujeres, de hombres, de padres orando por sus hijos, que están viendo los peligros que están rodeando sus hijos, los peligros que están rodeando su propia vida. Y yo vengo a hablarte de algo que en los próximos minutos quiero que abras tu corazón. Y es acerca de los vallados de protección que Dios está colocando en esta maratónica alrededor de tu vida, alrededor de tu casa y alrededor de lo que tienes. Si tres vallados de protección con bendición que Dios está colocando alrededor de tu vida, tu casa, familia, tus hijos, tus nietos, tus familiares y todo lo que tienes. ¿Ves? La Biblia nos dice en el libro de Job, hay un ejemplo impresionante. Y es interesante porque el libro de Job nos muestra y nos da las palabras que el enemigo habló. El enemigo vino delante de Dios, Satanás se presentó delante de Dios. Y Dios nos permite conocer cuál fue ese diálogo entre Dios y Satanás, cuál fue esa conversación. Y ¿sabes qué? Conversaron acerca de lo que estaba sucediendo en la tierra. Y conversaron acerca de lo que le estaba pasando a la humanidad. Y Dios lo miró y le dijo, pero has considerado a mi siervo Job, has considerado a Job. Y Satanás acababa de llegar, de hacer algo que yo quiero que lo veas en el libro de Job, el capítulo 1, versículo 7. Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Alguien oyó eso? El enemigo rodea, el enemigo rodea la tierra. El enemigo está andando por la tierra. Pero no te preocupes, que esta maratónica se trata de ser guardados por Dios. Y cuando Dios te guarda, el enemigo no te puede tocar. Cuando Dios te guarda, el enemigo no puede entrar a tu territorio. Y entonces yo vengo a hablarte de algo. Cuando Dios le dijo a Satanás y Job, Satanás mismo reconoció. Oye las palabras del enemigo que habló a Dios. Y le dijo, pues claro, ¿acaso ama a Dios o teme a Dios de balde? Y le dijo, este es el enemigo hablando, tú le has cercado alrededor. Aleluya. El enemigo sabe cuando hay un vallado de protección alrededor tuyo. Y dijo, le ha acercado a él, uno, le ha acercado su casa, su familia, dos, le ha acercado todos sus bienes, tres. Tres vallados de protección que el enemigo trató y rodeó, pero reconoce que no puede tocar ni a Job, ni a su casa, ni puede tocar sus bienes. Y yo vengo a decirte hoy, bajo la presencia de Dios, con esta palabra, que hay tres vallados de protección que hoy vamos a orar por ellos. Van a ser colocados, uno, alrededor de tu vida. Dos, alrededor de tu familia. Hay padres preocupados por sus hijos y los peligros que les están rodeando. Las ofertas que están recibiendo para apartarse del Dios vivo o caer en un abismo de pecado. ¿Ves? Hay que entender, un vallado de protección es bien interesante. La palabra es la palabra suk en hebreo y quiere decir encerrar, proteger, rodear. Cuando Dios coloca un vallado de protección, Dios te ha encerrado, aleluya. Dios te ha rodeado, Dios ha puesto una cerca, Dios ha puesto una protección alrededor tuyo. Y por eso es que el enemigo dijo, no lo puedo tocar, lo ha acercado. Y entonces vengo a decirte, un vallado no deja, oye esto, que el mal entre, que el mal te toque, que el mal te dañe. Tres cosas que Dios te va a guardar, no podrán entrar el mal, no podrá dañarte el mal, no podrá el mal completamente tocarte. Y es porque uno, es el primer vallado, ahí lo estás viendo, alrededor de tu vida estarán protegidos tu cuerpo, cada órgano. Hay gente que me está viendo ahora, madres, hombres, padres, que están preocupados por su salud. Hoy colocamos un vallado de protección alrededor de tu salud. No va esa enfermedad a entrar, tu alma va a ser guardada. Dios me mostró claramente cómo hay personas que están confrontando problemas emocionales, ansiedades, depresiones. Pero hoy en esta maratónica hay un vallado y no van a tocar tus sentimientos. No vas a ser herido, no vas a ser herida. Hay gente que está viendo y en esta maratónica yo quiero que se levante todo México y todo Colombia y todo Estados Unidos. Además Dios me habló de estas naciones porque mira, el enemigo rodea la tierra y el enemigo ha estado rodeando las naciones y el enemigo ha estado rodeando las casas y ha estado rodeando las vidas. Pero hoy hay una madre que se levanta, hoy hay un padre que se levanta, hoy hay un abuelo que se levanta, hoy hay un hijo, un siervo de Dios que se levanta en esa casa. Hoy hay un abuelo que se levanta en esa casa y dice Dios yo creo que esta maratónica es para mí. Tú has dado el tema guardado por Dios y coloca vallado alrededor de mi vida. Y Dios dice, oye lo que Dios me habló que te dijese. Dios dice la enfermedad, la depresión, la opresión, la ansiedad en tu cuerpo no tocará tu cuerpo. Dios me mostró gente que está batallando con memoria, no tendrás pérdida de memoria porque hay un vallado de protección en toda tu alma, en toda tu mente, en todo tu corazón. Así como el enemigo rodea, ves 1 Pedro 5 dice que Satanás como león rugiente anda buscando y eso es lo que él anda haciendo, buscando alrededor, buscando a quien devorar. Pero no puede devorarte a ti, no puede acabar con tu vida, no puede acabar con tu salud, no puede acabar con tu estado emocional, no puede acabar con tus pensamientos y la visión que tienes de Dios, porque tienes vallado de protección alrededor de tu vida. Además, dilo ahí mismo, tengo vallado de protección alrededor de mi vida. Número 2, el vallado alrededor de tu casa. Ahora esto es importante, Dios no solo puso vallado alrededor de Job, el diablo dijo le has puesto vallado a su casa. Y yo vengo a decirte, yo quiero que llames ahora a México, vamos madre, levántate, padre, levántate, llama por tus hijos, porque Dios hoy coloca vallado de protección alrededor de tus hijos. Caminarán entre peligro y peligro, pero el peligro no los dañará, el peligro no los tocará. Es más, no habrá asaltador sobre tus hijos, no habrá engañador que toque a tus hijos, que los desvíe, que los lleve en el camino de perdición. Porque cuando al enemigo los rodee, tienen vallado de protección. Tus hijos tienen protección divina, dilo conmigo, protección divina. Y yo quiero los nombres de familias aquí, hoy en este altar, de personas que dicen esa palabra, yo la atrapo, yo la recibo, yo la aplico hoy. Hay vallado de protección en toda mi casa. Y tres, el tercer vallado de protección, todo lo que tienes. El enemigo dijo, todo lo que tienes. Toda inversión que tienes, todo ahorro que tienes, todo trabajo que tienes, toda cosa material que tienes. Todo lo que el Señor te ha dado, no habrá, es más, Dios me dijo, diles a mi pueblo que no habrá nada que disminuirá. No habrá pérdida de sus inversiones. No habrá ruptura ninguna de todos sus bienes. Todos sus bienes los has rodeado. Y es más, Dios dice, se van a multiplicar, se van a aumentar y no habrá pérdida. ¿Por qué? Porque tienes vallado de protección. Está rodeado, está rodeado. Tienes muro de fuego alrededor. Por eso dice, caerán mil a tu lado, diez mil a tu diestra. Más a ti, aleluya. Yo quiero el nombre de esa familia que hoy cree. A mí no llegará. A mí no me toca. Primero Juan 5 dice, y el enemigo no podrá tocarlos. Y para cerrar, el diablo dijo. Cuando el diablo lo dice es porque el diablo lo vio. Que vio el diablo, vio que hay vallados de protección. Y el diablo lo dijo. Y encima de esos tres vallados, aparte de esos tres vallados, has dado bendición a todo su trabajo. Oh, yo vengo a decirle a alguien hoy en México. Yo vengo a decirle a alguien en el Distrito Federal. Yo vengo a decirle a alguien en Monterrey. Yo vengo a decirle a alguien en Nayarit, en Tabasco, en Villahermosa. Yo vengo a decirle a un caleño hoy. A una mujer caleña, a una mujer de la costa hoy. A una mujer antioqueña. Vamos Medellín, Antioquia, Colombia. Vamos allí en Bogotá. Yo vengo a decirle bendición. Viene a tus manos, a tu trabajo. No solo Dios lo tienes guardado, lo tienes bendecido. Y yo vengo hoy a decirte, llama ahora. Ahí está el número de WhatsApp, 469 más 1, 469 781 1000. Y yo quiero que cuando llames diga, yo quiero estar en esa oración. Yo creo que esos tres vallados de protección, hoy Dios los coloca alrededor de mi vida. Vallado en mi vida, vallado en mi familia, vallado en mis bienes. Y encima Dios bendice la obra de mis manos. Yo quiero que llames ahora a Estados Unidos. Vamos Texas, vamos California, vamos la Florida, vamos Washington, vamos Nueva York, vamos Filadelfia, vamos Atlanta. Dios protege las naciones con vallado de protección. Se llama mi hermano actividad espiritual. El diablo podrá rodear, pero Dios ya puso cerca y protección. Ve al teléfono que vamos a orar en el tiempo propio. Yo quiero tu nombre aquí, tu familia aquí y vamos a orar. Vamos a la alabanza porque hoy hay vallados de protección y con bendición.